El diario The New York Times publicó una lista de los 52 mejores destinos turísticos para visitar en este 2022, en el cual incluyó a Ciguatanejo, Guerrero, dentro del Top 5. En este listado, la publicación hizo énfasis en que los visitantes sean parte de las soluciones a problemas del cambio climático. La lista destacó lugares donde hay un cambio favorable en curso y los visitantes puedan ser parte de él. Mira nada más estas escenas de la playa de Ciguatanejo, calificada por el New York Times dentro del Top 5 de los lugares a visitar en este 2022. Con este parámetro, este diario estadounidense eligió a Ciguatanejo entre uno de los mejores lugares a visitar por la importancia que tiene en proyectos de conservación. Recuerda que en este lugar puede salir a caminar o a correr por sus lindas playas de arena suave, mientras que disfrutas de la maravillosa vista que te regala esta bahía de Ciguatanejo.